Revisamos noticias del deporte porque solo quedan algunas horas para el debut de San Antonio Unido en el campeonato de la segunda división ante Colchagua. Y el plantel Lila sigue repasando los últimos movimientos y analizando al rival que enfrentarán este sábado en el estadio municipal Doctor Olegario Enríquez. Últimas prácticas del plantel Lila de cara al debut ante Colchagua y se repasan ciertos movimientos tácticos y desplazamientos para anular las virtudes y reflejar las falencias del equipo rival. Que ya conocen por medio de videos que han analizado. Trabajo que tiene más que conforme el director técnico del SAU, ya que sus dirigidos llegan en un buen nivel físico y futbolístico. Mira, bastante bien hoy día trabajamos ya afinando los últimos detalles, analizando un poco lo que hace Colchagua. Obviamente de visita se supone que va a ser otra forma, pero bastante bien los jugadores, entienden bien, esperar que se hagan bien las cosas el día del partido. El enco de la provincia de San Antonio que saldrá desde el primer minuto a buscar el partido, demostrando que el posible once inicial se conoce bastante bien en la cancha, dando cuenta que son un equipo compacto y que tratarán de tener un equilibrio entre la defensa y el ataque. Sí, la verdad es que ya llevamos dos o tres partidos jugando al mismo equipo, nos vamos conociendo, realizando los movimientos de que era el profe. La verdad es que va a ser un equipo muy compacto, que todos defienden y todos atacan, así que la idea es que nos podamos reflejar en el partido. Así que muy confiados, contentos porque hemos trabajado al 100, así que si todas las cosas siguen igual, lo más probable es que ganemos. Debuto oficial de la que marcará el inicio del camino del SAU en busca del ascenso a la primera B, larga temporada que deberán enfrentar y por la cual se han preparado y mucho. Por esto también esperan del respaldo de la hinchada de la provincia. Obviamente siempre es importante que estén con nosotros, que nos vengan a acompañar el día sábado, un buen día, buena hora, así que esperamos el apoyo de toda la gente de San Antonio y que este equipo, como lo dije anteriormente, es el que va a salir a proponer siempre. El partido quise jugar este sábado a las 17 horas en el estadio municipal de San Antonio, que requiere con urgencia un corte de pasto, ya que el actual nivel del césped complica el buen trato del balón y la velocidad del equipo lila.